Calendario, calendario de amor Mucho soberano, tu y yo Porque seguimos con este programa de Noches con Platanito Y es momento de presentar A cuatro grandes, bueno Tres y medio porque uno es chaparrito Directamente del programa Lagrimita y Costel Están con nosotros Gloria Izaguirre Carlos Espejel y por supuesto Lagrimita y Costel Gracias, bienvenido a Lagrimita y Costel Siempre quise venir a su programa Muchísimas gracias, bienvenido Siéntense por favor Oye, en este día tan especial Muy bien y muy agradecido Y sobre todo en este día que es día de dar gracias Gracias Quiero agradecerle su amistad Gracias El cariño y todo lo que ha aprendido de este maestro De los payasos Lagrimita Yo te quiero agradecer Tu amor No, no Chiquito O sea, tu amor Tu amor hacia los payasos No, pero Hablando un poquito en serio Mi querido Lagrimita ¿Qué quieres agradecer en este día? Quiero agradecerle a la vida, a Dios Quiero agradecerle a todos los niños A todo este público Y mientras haya un niño En el caso de nosotros Y haya un adulto siempre Habrá un platanito Y dos payasos ¡Bravo! ¡Un par de payasos! ¡Ya retírate! Oye, y tu fiel amigo, compañero, hijo Hermano Hermano, todo Tu vida completa Que me creo que a usted Soy su hijo Porque hay quienes creen Que es mi acá y allá Y no Soy su hijo Mi hijo Muy orgulloso Oye, Costel ¿Tú a quién le agradeces en este día? Bueno, primeramente Adiós Luego a mi papá Porque de él aprendí Híjole, muchísimo Y sigo aprendiendo todos los días De compañeros como tú Y te dio chamba, güey, también Sí Una de las cosas que fue No quería darme chamba, ¿eh? No quería darme chamba No Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Hasta que un día me dijo Está bien, ya te lo ganaste Pero me tenía de no Y le decía Yo quiero ser payaso Y me decía No, eres bien malo Vas a acabar como platanito Mira, espejel Mira, espejel Cálmate Deja, deja que Ya, ya, ya Ya, ya, ya Nada más que crees Porque ahorita estás muy chiquito Pero cuando te haces Vas a ver cómo te va a ir Ay Oye, mi querida Gloria Isaguirre Una gran amiga Gran actriz, comediante Ay, y ahora parte importante Del Lagrimítico Hostel también Ay, gracias Ay, y hoy viene imitando A la Tigresa del Oriente ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Oye, Gloria ¿A quién tienes que darle gracias este día? Al universo A Dios A la vida Al público A mis compañeros Gracias A ti y a todo el mundo ¡Gracias! Muchas gracias Gloria Carlos, ¿a quién agradeces este día tan especial? A mi familia, por supuesto A mi nueva familia Y a mis compañeros La verdad es que hemos hecho una segunda familia Con los Lagrimitas Estrella TV A Estrella TV le agradeces A Estrella TV le agradezco Agradecenes a todos Menos a David Sí, a David no A David no A David no David escribe los libretos Y... Oye, se agarran de bajada entre todos No, no, no Son bien burlones ustedes, ¿verdad? No, no, no Ay, no Es más El respeto ante todo ¿Tú por qué tienes la peluca rosa? ¿Por qué? ¿Por qué tienes la peluca rosa? Pues porque rosa la cabeza Oye, o sea, ¿quieren guerra? ¿Quieren guerra? Ok, lo reto a una guerra de burlas Platanito, vamos a empezar por esta tura Sí Y entonces, aquí está el tema Empezamos con Carlitos Y el tema es Tu hermana es tan zorra Pero tan zorra Que... Escoge ¿A quién se lo vas a decir? A... A la hermana de Plátano Venga, no tengo Tu hermana es tan zorra, tan zorra Que le dicen la bandera de los Estados Unidos Caramba, ¿por qué? La bandera gringa ¿Por qué, güey? Porque se la han clavado hasta en la luna Platanito Sí me ardí No, sí me ardí Contéstale Tu hermana es tan zorra, tan zorra No llores, no llores Tu hermana es tan zorra No está el papá aquí Sí, no, está el papá No, no, no También tiene hermana Ok Ok Tu hermana es tan zorra Tan zorra, ¿ves? Que cuando murió Sus piernas dijeron Al fin juntas Bueno, es el turno de Gloria Izaguirre Tu hermana es tan zorra, tan zorra Que cuando se emborracha En vez de que se le doblen las piernas Se le abren Si es cierto No, no Y si es cierto Bueno, vamos a cambiar de tema Siguiente tema Y le coge el turno A Lagrimita Venga, venga Venga, Lagrimita Venga, venga El tema es Fíjate bien, Lagrimita Tu mamá es tan babosa Pero tan babosa Que ¿Y a quién escoges? Escojo A Costel, güey Te está escondiendo Ven Ay Consíganse otro pinche payaso Guerra de payasos Tu mamá es tan babosa Pero tan babosa Pero tan babosa Pero tan babosa Tan babosa Tan babosa Babosa ¿De qué? ¿De qué? No sé Pero es bien babosa Sí me ardió Sí, sí Sí me calenté A ver, a mí A mí no Tu mamá está Tu mamá está babosa No, a mí No Que se casó con este, güey Ándale 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 Señores, señores Tranquilo Tranquilo Es de palabra No, mamá Es la posibilidad de Costel Aguántate Aguántate Costel puede defender a su padre Es el momento de que Costel defienda a su padre Venga Y a su mamá también Sí ¿No? Y no es película Tu mamá Ay, 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 ay Sí, ya, defiéndela Defiéndela Tu mamá está Ay, muy, ay, muy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tu mamá Ya Tu mamá es tan babosa Que hasta tiene que estudiar Para un examen de orina ¡Ahhh! ¡Qué duro! Bueno Llegó el momento emocionante del programa El público va a decidir quién es el ganador Vamos a darle aplauso a Carlitos Espejé A ver, aplauso para Gloria Izaguirre Aplauso para Lagrimita Aplauso para Costel Aplauso para Platanito Aplauso para Platanito Aplauso para Platanito Creo que gané Efectivamente ya tenemos ganadores Y los ganadores son Lagrimita y Costel No, espérame ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡No! ¡Se equivocó de payasos! ¡El ganador fui yo! ¿Tú eres Lagrimita y Costel? ¿Tú eres Lagrimita y Costel? No, gracias a Dios, no Ándele Ándele No te pierdes, Lagrimita Ándele No, hombre Vándele ¡Vándele! Voy a decir algo Me dejéis Yo siempre quise ser Platanito ¡Ay, mi vivo! No, hombre, la verdad es que yo también los quiero mucho. Y es más, los invito a la cena más al ratito, ¿les parece? ¡Ah, sí! No, hombre, y amigos, quédense porque al regresar viene la guapísima Anaís, Javier Lavalle, Cristian y la coqueta a jugar. Tiro al milla al pavo, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Mayonesa, ella me va a hacer como haciendo mayonesa todo lo que había tomado, no me subió pronto la cabeza.